¡Suscríbete al canal! Llevan 3 horas a editarlo más o menos Es un dolor de huevo ¿Qué? ¿Pero quedan muy buenos? Sí, pero lo malo es que depende del tema que ponga Porque ahora ya me pagan Y si le pongo copy Si me salto el copy No me van a dar Por la visita Es un dolor de huevo Depende de la visita No entiendo muy bien eso, che Depende del tiempo de visualización ¿Qué tal? Es que también varía el tiempo Depende de qué video sea Pone lo de Spyro Que duraban casi una hora Eso me daban Así lo veían completo ¿Cuánto te daban? Eso no se dice O no se le pregunta A un trabajador cuánto cobra ¿Eh? Si crees son los huevos completos ¿Cuánto le paga? Le preguntan a Pablo ¿Cuánto le pagan? ¿Cuánto cobra? Mejor viste y él te dice ¿Y usted está trabajando? ¿De aquí? ¿En la braun? En la esquina Al lado de mi amigo ¿Qué hable este, boludo? Mientras él trabaja Yo estoy con la barra No llegaste Encontrarme globito acá Es una bendición Palo Minigoom No me doles Arre Chau Tranquilo animal Arre Legendaria es Te voy a ser sincero No me gustó el lugar ¿Este? No, está muy flojo Yo entiendo Ole Ole El lugar es Spiro Maricón Del de Vandis No, no El lugar este Heal No dice que todo El video No dice todo lo que No dice todo lo que Se suscriben Con lo que jugamos Y dice Oh, subí Spiro Ya me suscribo Ya me suscribo ¿Qué? No confesé nada No, que cuando jugamos No, que cuando jugamos En un escuadrón Viste que a la 3 Sierra en el modo duo Y con lo que jugamos Me le paso en mi canal Y dice Oh, subí a Spiro Ya me suscribo Es que Spiro es para gente Es algo de gente grande Infancia No, el de la 2 Fue caquita Pero bien Pero buena El de la play 1 Sí Bien, bien El de la play 1 Es una reliquia Yo jugué el 3 Primero Como me gustó Jugué el 2 Y después el 1 Ese es Spiro El dragón Encima el 1 Estaba en inglés Y yo tenía Ponerle 6 años Ah, pero el Resident Evil 2 Ah, Iván Subiste Resident Evil 2, ¿no? Sí Resident Evil 2 Lo jugaba Cuando tenía 9 años Tenía 9 años Y jugaba Resident Evil 2 Después el 3 No lo jugué Porque me daba miedo Némesis Pero mi primo Sí vi como lo jugaba Pero el de la play No te escucho ¿Sabes cómo era? Estamos de cierre Resident Evil 4 Ese me encantaba Aunque me asustaba Te escucho muy despacio Sí, yo también Te escucho como que Estuvieras hablando vos De fondo No me encanta Ahora sí Ahora sí Ahí está, ahí Ahora sí Toda la partida Desde que comenzaste a jugar Se te escuchaba despacito Sí Porque yo pensé que era propio ¿Ahora se me escucha bien o no? Sí, se escucha bien Sí, se escucha bien Sí, se escucha bien o no Sí, hay una marcha también Alguna vez se te escucha de fondo Digamos Como si otra persona Estuviera jugando Yo platiné el Resident Evil 5 En mi cuenta anterior Y el 6 No hay el interés Maricón La casita sí Porque es un platino ¿A mí? Maricón Callate Callate Porque me gustó El Resident Evil 6 A mí me gustó más el 6 Y muchos dicen que el 6 Es el peor de todos ¿No? Del 4, 5 y 6 Y el peor es el 6 Sí, es verdad No, dicen que el 6 Es el mejor de todos Sí Por eso el peor Y a mí me gustó el 6 Yo no entendí O sea, la trama del 6 Es que a mí me gustó Que con Leon Jugabas el modo Me hacía acordar Resident Evil 2 Leon Creo que fue el Resident Evil Umbrella ¿Cómo se llama? Umbrella Crónica Ah, es el peor de todos Le gana al 6 Así Me acuerdo que En una parte decía que Que si faltaba una parte León te iba a meter un tiro No sé qué onda Ah, mirá vos Ah, vos decís El... Corporación Hombrella Decís Capelita ¿Racon City? ¿O operación Racon City? O nada que ver Eso Hombrella No hay que ver Ese era otro juego Sí, sí Tenías dos finales Podía elegir Matar a León O defender a León Ese no lo pude platinar Estuve O sea Saqué los trofeos online Pero había un trofeo Que era sacar rango Ese más En todas las partidas En dificultad En la última y penúltima Cualquiera valía Y yo En la parte de los bichos Cuando te salen Los bichos esos De dos patas Que te caen Como del cielo Y te mataron Claro No podía pasarse Marí Creo que era nivel 4 De los 7 que son Me falta ese trofeo Esa cuenta Esa cuenta se llamaba WWE 155 Ahora mi número De teléfono antiguo Uh, están acá Carajo Espero que no me hayan visto Los piden Y para disimular Destruyeron todo El Coso de De ¿Cómo se llama? De avioncitos Si ¿Qué usaron? ¿Una grieta? No, si no se hubiera Escuchado ¡MURAP! Están acá Están en el centro Remetido Si, había una En esta construcción Se fue Vamos al punto Vamos al punto Pensé que la pata Del avión Era una persona Ah, pero este Resident Evil 2 De Playstation 4 No es parecido Al 1 ¿Eh? Porque estaba Siguiendo O sea Entraste a una zona Por un lugar Diferente al 1 Al de la Play 1 No, no Te metiste Por donde Estaban todos ¿Quién está con Pablo? Tiene el puntito azul Se tomaron Una grieta Igual Están en el avión ¿O quién es el del avión? No, eso tira el avión Ok, ok Tiene poca vida No luce Se va a quitar vida Cuando se explota ¿Qué tan lejos estamos De la zona? ¿Qué hacemos? Estamos muy lejos De la zona Aunque tengo una motito Acá Y Lautaro Tiene otra Tengo motito Tengo motito Y hay dos motitos Uno en cada uno Pati Pasamos en el avión nosotros Pasen en la moto Vení a Pablo Venís ahorita a mi moto Así hacemos Así llegamos más rápido No, no nos vamos a quitar vida Y ya no estoy para No, Gil No nos vamos a quitar vida Yo no hago quitar vida Menos mal Porque justo iba a usar el turbo Lo metió debajo del mapa Lo metió debajo del mapa Caja fuera Caja fuera No, Gil Hela saltar Tengo todo pizzeriado Tengo todo pizzeriado Sacá, sacá Sacá el screen Tengo todo pizzeriado No, no No, no Pero salta Salta Espera, espera No salta acá Que primero te va Espera Va a volar No Todavía no salta acá Tengo todo pizzeriado Solo, ¿no? Si, eso Yo creo que es un solo Eso con respecto No, mira Que rápido Que tú matas ¿Dónde? Por acá Por acá No, no Acá usemos el turbo En la de acá Ahora sí Ahora sí anda saltando Uh, ese tipo Donde están todos Quería usar el turbo Pero... No sé si sería pozo Pero me apuesto Si realmente fue a traba Uh, podemos llegar, eh Acá tenemos gente Pablo, salta que morirá Seguimos No, pero así no Guau Me dejé a Pablo Si, Gil Te decía que saltés Para... Llegar al punto No, no, yo pensé que para... Para venir hasta el paso No, no, yo pensé que para... Para venir hasta el paso No, 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 no No, no, no 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 Vana, no No, no, no S satisfied Ya salté Que parado Que es ¿Vos se pasa? Sándate Saltar, saltar En el coche que saltes, Gilo que saltes Whois del coche Parado hele Parado Eso no es saltar Vaman Chase Mati, tenemos gente acá Esperá, esperá, vámonos un poco más para el fan Vamos, vamos con casita No, 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 que se me quiere O sea, vayan, vengan como para nosotros Venen de un lado, no te queda mucho tiempo Te agarro el fan Pablo, ¿qué vendas? Puedo llevar, puedo llevar Acá tiene una AK azul Uy, Daniel, ay, yo he flasalto acá ¿Dónde están las escaleras para subir acá? Un low Acá tenemos que venir, Pablo ¿Dónde están las vendas? Arriba, arriba, donde está el cofre ¿Y por qué no vamos en el 4i? Porque hace mucho ruido y están acá En E Nos vuelan Un low lo agarraron, güey Iván, los tengo en la casa Carajo Sí, era un poco Porque en la zona Estaban en topán Están ahí en ese casita Sí, sí, no ¿Eh? ¿Eso fue de atrás? ¿De dónde fue eso? Me metí un por ahí Uh, quería poner un tío Uh, ya ¿De ti se viviendo? No me sale el cosito Sí, sí, sí 5, 4, 3, 2, 1 No me salió No me salió Nos ha salvado Te estamos agradecidos No me salió No me salió ¿Qué? Sí, sí No me salió No me salió lo mataron ves que veo a un napalón venido te freseas soy al lado, adelante según quien tienen uno a la derecha tengo uno abajo mio bien, bien, ahí lo bajaron déjale luz a casita, Pablo, que te pone a lutear a tu izquierda, a tu izquierda ya murió, changuito, ya murió bala de bazooka alguien tendrá ahí te tiran, espérenlo, lo son eh, lo veo, eh, no tenemos gente, tenemos gente en 298 agarremos los hielos y le llegamos eh, no llegan más las balas ahí está creo que cayó uno en ese, no? ah, está en avión hay uno volando en auto buenísima no, 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 yo tengo, yo tengo, eh, escudo entonces para Pablo ¿dónde está el vidrio? está enter 없다 asi ahí no caigan que están hacia arriba uno queda uno solo, nada más Ah, entonces está allá, eh, está, 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 eh, el DNO, lo vi subiendo, lo vi quingo. Uh, entonces, hay que ir allá, eh. No, pero la zona no, no se cierra tanto ahí. Ok, ok. Me voy deslizando aquí, Julián. Ah, ¿estás donde está? ¿En 318? ¿Ves a casita? Sí, 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 la armamos recién. Voy a decir que le entra el bazooka. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué onda? ¿Está en la guía del chabón? No me deja, me tira hacia atrás, Fortnite. Buenísima. Vamos. ¿Qué onda esta parte, Julián? Mira, mira, no me deja saltar. Ahí está. Mira, ¿me ve el altar? Ahí está. Sí, me rebullé. Sí, me rebullé. ¿Cuánto, Julián? 15. Sí, me rebullé. Bien. ¡Gracias!